¿Por qué ponemos un trozo de cinta aislante aquí en la parte baja de la tija del sillín? La razón principal es para marcar la altura que llevamos en la bicicleta. Si os fijáis, aquí el dueño anterior la ha marcado con un cúter. Uff, una locura. Hay otros que lo hacen con un rotulador o incluso con algún tipo de esmalte o pintura. Otra de las razones por la que se usa es por si desmontamos la tija y la volvemos a montar para tener la medida exacta. También sirve para comprobar si se nos baja o no la altura del sillín. Otras tijas de sillín como esta van numeradas. Yo la llevo aquí en tres y medio. En este caso yo lo que hago es hacer una foto, guardármela en favoritos y así no se me olvida y puedo comprobar si se me ha bajado o no el sillín. Hasta en esta montaña la llevo y parece incluso que se ha metido un poco ahí. ¡Saludos!